¿Qué es el director general del Auditorio del Sodre? Recibimos al director general del Auditorio del Sodre y para nosotros esta es una instancia de profundización en una sala que sentimos nuestra, como todos los uruguayos, pero que hemos visto que ha abierto sus puertas de una manera especial a los niños y a la escuela pública. Bienvenido. El darle acceso a niños y a la educación pública es parte de la misión natural de un teatro, en especial del Sodre, de un teatro de ballet, de ópera, de conciertos, de música, de drama. Entonces, desde que llegamos empezamos a inventarnos maneras, modos de trabajar juntos y realmente estamos muy felices. Desde las visitas de escuelas, al ensayo del ballet o a la recorrida, a la visita del lugar con una pequeña intervención artística, con cuatro muchachos de la escuela de lírica que cantan o ven un pedacito de la clase del ballet nacional del Sodre o un pedacito del ensayo de la orquesta que esté. Es genial porque es una vivencia que todos tenemos. Alguna vez fuimos con Moña al Solís, al Sodre, todos los que fuimos a la escuela y de ahí a programas después de que hacemos en conjunto, que trabajamos juntos. Esa iniciativa parece estar regida por el principio bariliano de un momento compartido, de índole colectiva, en la que se genera una instancia cultural y con la que el niño puede llegar a volver a su casa, aunque su casa sea a cinco departamentos de distancia del lugar donde se vivió ese momento. Específicamente tienen una modalidad de trabajo para escuelas rurales. ¿Por qué escuelas rurales? Una aspiración que teníamos hasta desde el punto de vista simbólico. El Sodre es un instituto de responsabilidad nacional. Bien. A su vez es él responsable de hacer opel, ballet, conciertos, los espectáculos más grandes que hay contemporáneamente que se pueden hacer en el lugar. Es decir, no es sencillo. Entonces, simbólicamente les propuse al equipo y después armamos un equipo de trabajo con la Dirección de Educación del MEC, con la Inspección de Primaria, la Inspección de Rurales, la Red de Escuelas UNESCO, otro montón de empresas, la OEI. Hicimos una mesa de trabajo que fue tan exitosa que es permanente. Y con eso empezamos a hacer hace tres años ya el programa este de Escuelas Rurales que traemos a 1.500 niños de Escuelas Rurales a ver una ópera o un ballet. Vinieron a ver Hansel y Gretel, vinieron a ver El Quijote, vienen ahora en agosto a ver El Corsario y ponemos la misma función que vendimos 25.000 entradas y caras. Eso también tiene... Es decir, no es que hacemos algo cortito y chiquito para los niños, no, hacemos la misma función que está en cartel para estos niños de Escuelas Rurales. Entonces, para nosotros fue, lo dije el otro día en Chile, en un encuentro de teatros latinoamericanos que presentamos el video documental y quedaron todos desmayados. Esto fue lo más importante que hicimos. Y este año, además, le agregamos una cosa bien especial, pues se cumplen 80 años del ballet nacional del Sodre. Entonces, en algunos departamentos vamos a poder hacer Giselle completo. Y es la primera vez que se da en el interior un ballet completo. Mirá. Primera vez en la historia. En la historia, desde que el Uruguay es Uruguay. Bien. Entonces, estamos como emocionados con eso. Y nos propusimos y enseguida toda esa mesa primaria, rurales, el ministerio, las empresas, el ballet, todos nos entusiasmamos. Vamos a hacer una función extra, vamos a hacer una tercera función a las 3 de la tarde para traer escuelas rurales de la región. Entonces, en Paysandú, ahora en septiembre en Paysandú y en Salto, vamos a replicar esta misma experiencia en el Florencio Sánchez de Paysandú y en el Larrañaga de Salto, que son los dos teatros que pueden hoy día albergar también un ballet completo. No lo podemos hacer en cualquier lado. Este es un público que tiene un momento increíble en el que seguramente se está educando para siempre. En la misma platea del auditorio hay chiquilines de escuelas con el señor que pagó 100 dólares una entrada y se puso su pilcha que vale no sé cuánto, con un policía y su familia, con un grupo de liceos de la tarjeta libre y hasta se nos dio un día que había presos que invitamos con un trámite del Poder Judicial y que los acompañan, llegaron esposados y toda esa cosa, en la misma platea. Eso es un símbolo barrileano. Viendo el mismo espectáculo y aplaudiendo de pie al final, juntos. Es lindo. Gerardo Grieco, director general del Auditorio Nacional del Sodre. ¿Alumno de la Escuela Pública? Sí, de la Pedro Figari. Ahí en General Flores y Propios. Muchas gracias. A ustedes.